Y me di cuenta de que hace muchos años Mi... Una amiga mía tuvo la osadía de decirme Palomas de empresas, dinero, pobre grado Y le dije, ¿sabes qué? Sí No tengo fuedes con eso, pero el peor es que tú lo vas a tener O sea, yo te presto el dinero, pero no tienes problema más con eso En fin, no tengo por qué estar aquí atrás El hecho es de que con esta canción quiero decirle gracias a mi mamá porque me tuvo Porque eso es tener una mentira En verdad, y les digo algo Yo no tengo nada en contra del aborto, la neta no La neta no, esto no es un pedo por vida La mujer tiene el derecho y decide qué pedo con su panza Y con el producto que viene dentro Pero yo en lo personal Güey, le tengo que decirle a mi mamá porque si no no estuviera cantando No estuviera cantando acá Así es que todos los que estamos aquí somos producto de los ovarios de nuestra mamá Gracias a los jefas por ser la gente ¡Gracias!